El líder indígena de la comunidad de Los Pastos, Ernesto Ramiro Estacio, calificó a través de Telenoticias que luego de conocerse la decisión del presidente Juan Manuel Santos en el sentido de postularse como candidato a la reelección presidencial, las organizaciones agrarias del departamento de Nariño aún no han definido si respaldarán o no dicha candidatura. El vocero indígena del sur de Nariño añadió que la continuidad o no del presidente Santos en el poder no debe ser determinante para el cumplimiento de los acuerdos suscritos hasta el momento alrededor del paro agrario. Hasta que no haya una reunión interna con las comunidades, no haya un debate interno, no podríamos afirmar si es conveniente o no es conveniente. Lo que nos interesa ahorita es que el gobierno sea serio con nuestras exigencias que se dieron ahorita en agosto a raíz del paro agrario y de ahí internamente se tomarán las decisiones. Ramiro Estacio dijo que una nueva movilización agraria en el país no debe verse como un saboteo a la democracia, sino como un justo reclamo de las comunidades que le aportan al sustento y el desarrollo del país. No creo que es un saboteo porque es más en el marco del paro en las cruces salió un comunicado poniendo digamos un veto a los políticos que han firmado los TLC, diciendo que no hay garantías en este caso porque ellos han masacrado a la economía en este sentido. Entonces creo que es más que busquen el cumplimiento y que sean serios, no es una manipulación digamos o tal vez una cosa de ponerle palos a la rueda de la democracia, sino más bien que sean serios con nuestras comunidades, con nuestras exigencias y sobre todo con el contexto en este caso de la parte agropecuaria.